Nuestro principal reto ahora es consolidar la implantación de un modelo de crecimiento más sano y duradero, basado en la competitividad. Tenemos que mantener las reformas implementadas en estos últimos cuatro años para garantizar una economía flexible, competitiva y abierta. Con economías más resistentes, reformas y mejor coordinación económica, podemos dar mejor respuesta a los riesgos que amenazan el crecimiento. Y los populismos son el peor enemigo de las reformas estructurales y el progreso. Así se expresaba Mariano Rajoy, invitado para explicar el crecimiento económico de España en la última cumbre del G20. Para Rajoy, la principal amenaza para la economía mundial parece que son los populismos. Bienvenidos a Fuerte Apache.